Un miembro de la pantilla Bayuco lideró una persecución a alta velocidad por parte de los oficiales del Departamento de Policía de Texas en el condado de Webb. El conductor y cuatro inmigrantes ilegales saltaron del vehículo y huyeron. Con la asistencia del equipo de maleces de la GPS, la patrulla fronteriza y el avión de aduanas y protección fronteriza se encontró al conductor proveniente de Laredo en el Río Grande, intentando nadar de regreso a México. Los oficiales arrestaron al conductor por evasión y contrabando de personas después de encontrar a cuatro inmigrantes ilegales. Los dejamos a continuación con las imágenes del operativo. Hoy, voy a Commissioner! ¡Ey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now.